Hay muchas vidas en juego, solo disparamos con un blanco seguro por si nuestra compañera da la señal. ¿Entendido? Fatum es la fatalidad, Fatum es el destino y por tanto siempre ha sido un poco como el motor de la historia. Pero creo que en el fondo habla más sobre las decisiones que los seres humanos tomamos, las decisiones buenas y las no tan buenas. ¡No vas al fondo! ¡No abras las putas máquinas ya! Es una película sobre lo impredecible que es el destino y sobre cómo nuestras malas decisiones nos pueden llevar a que cambie nuestra vida por completo. Si es seguro disparamos al objetivo. Quiero a ese cabrón en el suelo, ¿entendido? Cómo te relacionas con tu mujer, cómo te relacionas con tu trabajo, cómo vives tu día a día, cómo viven las desgracias que te pasan en la vida. Es posible que tengamos un donante para Roy. ¿Eh? ¿A dónde va? No puedes estar aquí. Vámonos, vámonos Pablo. ¿Qué cojones es este tío? Es una película de presión en la que los personajes nunca toman una decisión de una manera demasiado libre. Siempre muy, muy presionados por los acontecimientos. Te dije que te quedases con tu mujer y con tu hijo. ¿Cómo? ¿Estabas allí? Habla de ese otro nivel de amor absoluto donde harías cualquier cosa por tus hijos. Aquí no se acerca ni Dios. No te separes del padre y avísame si Pablo vuelve a estar con él. Quiero lejos de ese hombre. ¡Te voy a matar! ¡Hijo de puta! ¡Entramos! Te prometo que tu hijo se va a salvar.